Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo mudar su dominio de Godad y Adreamost. Claro que esto tiene un costo. Depende del dominio que tengas. Ya sea XYZ, online.com y demás. Bueno, lo primero que debes hacer es ir a los nombres de dominio y transferir el registro. Desde aquí puedes ver que hay Precios de transferencia de dominio Así que quiero seguir adelante y comprobar cuánto costará. Puede ser 10 o más. Entonces, es importante que te asegures para ver el costo. Ahora también debes obtener un código de autorización de transferencia, conocido como código app, de Godad y desbloquear la transferencia. Entonces, vamos a ir a Godad. Una vez que estés en el portafolio de dominios, debes desplazarte hacia abajo hasta que veas esta transferencia en la parte inferior. Ahora la transferencia estará bloqueada. Pero tienes que desactivar esto así y hacer clic en Transferir a otro registrador. Después de eso, tienes que leer todo aquí. Hacer clic en Continuar y aquí puedes obtener tu código de autorización. Entonces haz clic aquí y cópialo. Ahora simplemente haz clic en Transferir a Dreamhost. Ingresa el nombre de tu dominio de Godad. Y desde aquí, simplemente ingresa ese código de autorización. Aquí mismo. Voy a entrar aquí. Y ahora debes desplazarte hacia abajo e ingresar toda tu información sensible, como tu nombre completo, dirección y demás. En la parte de abajo, selecciona los servidores de nombres de Dreamhost y haz clic en Continuar. Ahora podrás ver cuánto te costará transferir tu dominio. Y eso es todo en Zoom. Entonces, si este vídeo te sirvió de ayuda, dale un like, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.